...y si logro articularla en tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes ser a solas, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada Porque si me dijo y me piso tanto, a ver Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada Solamente una pena Solamente una oración Cuando llegue a ti mi presencia No me importa en qué lugar De la mesa me hagas sentado Al color de la boca Y tanto se dejó Solo déjame mirarte cara a cara Aunque caiga derretido en tu mirada Derrotado y desde el suelo Tembloroso y sin aliento Cuando caiga entre tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que he esperado este momento Toda mi vida Y que nadie me lo impida Y que nadie me lo impida Escríbete al canal